Vamos a agarrarnos a la paz, el amor, diría Cayetano y Sergio, ¿verdad? La sólida y la ala, nosotros como gobernantes, fuera también se está abogando. ¡Alto! ¡Alto! Bueno Hugo, ¿cómo empezó todo? Para mí, todo empezó un domingo, 8 de agosto de 1971. Ese día ingresamos a la Academia Militar, la Casa de los Sueños Azules José Vicente. Fue como cuando un joven de 17 años, que era yo entonces, ingresé allí junto con un grupo de compañeros, la promoción Simón Bolívar, entre ellos el recordado Felipe Acosta Carles, Jesús Ortiz Contreras, Joel Acosta Chirino. Bueno, nos conseguimos con un mundo de sueños, con una utopía muy propicia para el tiempo que estábamos enfrentando. Fue una generación militar, y mejor dicho, es una generación militar, que comenzó a avanzar más en consonancia con el mensaje de Simón. Mucha gente en la calle tiene una percepción distinta de las Fuerzas Armadas, de eso que tú en este momento estás como idealizando. ¿Por qué esa percepción? Bueno, habría que analizar, ¿verdad? Segmentar un poco esa percepción. De repente, las personas o los venezolanos que no conocen lo que se cocina en el horno de la Academia Militar y de las escuelas de formación de oficiales, por supuesto que pudiesen tener esa percepción. Pero yo creo que el resultado está aquí, José Vicente. Después del 27 de febrero de 1989, aquel genocidio terrible, que recordamos con dolor, con indignación incluso, esa generación decidió rebelarse. Ya, por supuesto, veníamos enfrentados allí a una realidad aplastante, una realidad contraria a aquellos principios que absorbimos, que nos fueron introyectados en la Academia Militaria y en los primeros años de la profesión. Entonces fue un choque terrible entre un mundo idealizado por nosotros, eso de servir a la patria hasta perder la vida, y ver que la patria estaba siendo destruida por quienes la dirigieron. Entonces yo creo, mira, que eso que tú llamas idealizado se ha concretado. Las rebeliones del 92 son la concreción histórica de ese sentimiento, de ese ideal que comenzó allí en la Academia Militaria de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, a la hora de analizar ese movimiento, habla persistentemente de que ustedes formaban una logia. ¿Realmente formaban una logia? Bueno, si una logia son 10.000 hombres que insurgimos el 4 de febrero y 6.000 más aproximadamente que insurgieron el 27 de noviembre, bueno, yo creo que hay un desfasaje entre el concepto de logia, ¿verdad?, y la realidad que aquí ocurrió. Ese discurso fue muy lanzado un poco a la opinión pública y al seno de las Fuerzas Armadas después del 4 de febrero. Recuerdo que el mismo general Ochoa Antich se prestó para repetir como caja de resonancia ese mensaje del expresidente Pérez, un poco por, bueno, minimizar lo que fue un sisma histórico que a medida que nos alejemos del año 92 y a medida que evaluemos en el futuro lo que en Venezuela ocurrió, está ocurriendo y va a ocurrir a finales de siglo, veremos la magnitud de eso que llaman logia un poco en términos despectivos. La logia es otra cosa, todos sabemos lo que es una logia. Esto es una generación que está de pie, José Vicente. Sin embargo, algunos dicen que ustedes, que se levantaron en armas, no lograron lo que querían, lo cual es cierto. Desde luego desencadenaron un gran movimiento popular. Pero que posteriormente el país logró lo que ustedes se proponían por la vía armada, lo logró pacíficamente. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia que saca a Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República, la decisión luego del Congreso que nombra a Ramón Velázquez y posteriormente la elección del 5 de diciembre que sella la suerte final del perecismo. Es decir, que por la vía legal, constitucional, se logró lo mismo que ustedes buscaban a través del golpe del 4 de febrero. Yo creo, José Vicente, que quienes sostienen esa posición, quienes tratan de convencer al país de que eso es una realidad, están manipulando lo que aquí ha ocurrido. Nosotros siempre lo dijimos y yo te lo decía un poco en esas entrevistas censuradas del año 92 y bueno, algunos reportajes interesantes que algunos valientes periodistas hicieron con nosotros. Siempre lo dijimos, cuando cayó Pérez, aquí se exigen cambios profundos. El doctor Velázquez, a quien bueno, casi todos los venezolanos respetamos por su honorabilidad, su conocimiento de la historia, pero eso no basta. Nosotros decíamos entonces, aquella entrevista que estaba yo en el hospital militar aquel domingo, que también la censuraron la segunda, estaba en esa Interregno, ¿verdad? Lepaje Velázquez. Decíamos que ningún acuerdo de las élites ha favorecido nunca al interés de la mayoría. Y Ramón Velázquez fue designado presidente en un acuerdo de cúpulas. No hubo un consenso nacional, no hubo una consulta a la nación que ha podido hacerse. No hubo un programa de gobierno de una situación verdaderamente de transición. El gobierno de Velázquez se llamó de transición, él mismo, pero mira, eso no fue un gobierno de transición, fue un gobierno más bien de inacción. Y ahí está el resultado. Posteriormente vienen las elecciones del 5 de diciembre y ahora está el presidente Caldera en Miraflores. Pudiéramos decir que hay vientos frescos, ¿verdad? En los jardines de Miraflores. Pero yo creo que eso no basta. Nosotros el 4 de febrero insurgimos para buscar cambios profundos, para llegar a la profundidad de las estructuras. Yo no sé qué filósofo por allí fue el que dijo en alguna ocasión que si la verdad uno cree que está en las aguas turbias hay que sumergirse en ellas. Aquí no hay que simplificar, no podemos caer en simplificaciones. Yo creo que en Venezuela lo que ha ocurrido José Vicente en estos meses han sido cambios gatopardianos, aquello de Giuseppe Tomassi. Cambiemos todo aquí para que todo siga igual. Yo creo que en lo adelante debemos presionar y eso solamente entre cielo y tierra hay una sola fuerza que puede lograr lo que es el pueblo venezolano. ¿Vivencias del 4? ¿Vivencias del 4? Mira, hay una vivencia que me quedó grabada para siempre y que además produjo una consecuencia bien importante para todos nosotros que fue mi intervención en la televisión. O sea, fue una de las causas de esa intervención. La vivencia es esta, José Vicente. Cuando nosotros decidimos el 17 de diciembre de 1982 en Maracay, en el cuartel San Jacinto, comenzara y fundamos ese día, hicimos un juramento, tres capitanes, Jesús Urdán Eternández, Felipe Acosta Carles, que murió de mayor aquí en el Caracaso y Hugo Chávez Frías. Constituimos entonces el EB-200, era Ejército Bolivariano 200, porque era el año bicentenario de Bolívar. El año bicentenario de Bolívar comenzó a celebrarse el 24 de julio de 1982 y terminó al año siguiente, el día del bicentenario exactamente. Bueno, ese juramento lo hicimos en el Samán de Güere, hicimos un trote simbólico y bajo los samanes de San Jacinto, que son un samanes de esos centenarios gomeros, y comenzamos cada quien por su lado a organizar, a buscar a los muchachos, a la semilla, un poco la labor del agricultor, que después remotó en siembra generosa, este, en el año 92. Los refuerzos que lamentablemente no llegaron porque fueron bloqueados en la autopista, los tanques y tropas de infantería y apoyo aéreo, que no se pudo dar tampoco. Él tenía una gran responsabilidad porque era el jefe de la retaguardia, que era Maracay y Valencia, ¿no? Y el 4 de febrero, es decir, al día siguiente ya yo, en la oficina del general Ochoa, sentado, prisionero, ya habíamos depuesto las armas en Caracas, ya el comandante Arias venía de Maracaibo, por aire, ya también había entregado las armas. Entonces nos enfrentamos, yo le digo al general Jiménez, piénselo mejor, vamos a dar más tiempo, ya nosotros le pusimos las armas. Entonces, bueno, yo estaba angustiado porque en verdad la orden de Pérez era bombardear Maracay y Valencia y acabar con estos muchachos, quedaban como 200 hombres, ya prácticamente rodeados por todo el mundo, pues no tenían ninguna posibilidad de desarrollar una situación. Y yo seguí pensando y le digo a la misma persona, un general, un almirante que estaba allí, Rodríguez Citraro, quizás era el único aplomado que estaba allí, los demás andaban muy nerviosos, yo le digo, mire, pero llame a Radio Apolo, un poco muy, digamos, una idea muy provincial, ¿no? Radio Apolo, que se oye mucho en Maracay. Entonces, bueno, ahí evolucionó la idea en un mensaje a los medios de comunicación. Pero fíjate cómo esa anécdota que tú me preguntas por una, quedó marcada e influyó mucho en él, porque yo estaba muy angustiado porque en verdad los iban a bombardear tanto a Maracay y habían comenzado a bombardear Valencia a pesar de que los pilotos F-16 estaban disparando a los lados, no querían dispararle directamente a nuestras tropas. Algunas gentes expertas en medios de televisión consideran que ese minuto tuyo, esas palabras que tú pronunciaste el 4 de febrero, constituyen una lección magistral de comunicación. Es decir, de ahí arranca el mito Chávez. Se proyecta tu figura, se fortalece el movimiento. Deliberadamente tú pensaste que eso iba a tener tal resultado. No, no. Tú lo pensaste, lo imaginaste. No, lo más mínimo, José Vicente. ¿En qué momento tú concebiste ese mensaje tan lacónico y tan rotundo? Bueno, fíjate que los generales me exigían que yo escribiese. Después que aceptan la idea, ellos me dicen, Chávez, pero escriba lo que va a decir. Yo dije, no, yo no escribo nada. Es decir, yo voy a llamar a rendición. Es mi palabra de honor. Ya yo me entregué. Ellos temían que yo llamase a rebelión al pueblo o al resto de compañeros de las Fuerzas Armadas, tantos amigos que tenemos allí. Sin embargo, bueno, al final ellos me presionaron, pero yo no acepté. Incluso llegué a decirles, bueno, si no aceptan que yo lo haga de manera espontánea, bueno, que se retire la prensa, ¿no? Pero ellos estaban muy temerosos de que la situación degenerase, ¿no? En una rebelión de mayores magnitudes. Y lo aceptaron. Ahora, mira, las palabras brotaron, José Vicente. En verdad, yo tenía unas dos o tres ideas y allí está el discurso. Yo lo vi después en un programa que tú pasaste, estábamos ya en el San Carlos. Y te digo, jamás pensé, pues, de manera deliberada, no lo hice con esa intención de generar ese impacto sociológico que después fue calibrado por científicos sociales. Yo más bien, después del discurso, después de las pequeñas palabras, eso no fue ningún discurso, yo me sentía más desmoralizado aún. Porque me llega un general amigo y me da una palmada en el hombro. Me dice, está muy bien lo que dijiste. Yo le respondo, ¿cómo que bien, mi general? Además de que me rendí aquí en Caracas, estoy llamando a quienes están combatiendo a que se rindan, ante todo el país. Bueno, yo lo hago porque no quiero que los vayan a masacrar. Pero yo pensaba que había puesto la torta del siglo, hasta unos días después en la DIM, cuando comienzo a recoger un poco, cuando nos mandan la prensa, a darnos cuenta, allá en los sótanos de la DIM, lo que eso había calado. Y no solamente eso, sino en verdad la misma acción militar insurgente. ¿Por qué te rindes tú? Mira, yo me rindo porque lo que venía José Vicente era una masacre. Ya nosotros habíamos perdido el objetivo político. Yo estaba en el Museo Histórico Militar sin comunicaciones de ningún tipo, rodeado, ya habían recapturado el palacio y tenían eso con seguridad perimétrica, la DICIP y el ejército con tanques. Pero ustedes no previeron eso. Bueno, mira, hay un pensador militar que dice que en la guerra obtiene el triunfo quien tenga menos, menos mala suerte. Porque la guerra es el reino de la incertidumbre. Nosotros previmos eso. Allí hubo falla de apoyo de sectores, amigos, comprometidos, especialmente en comunicaciones. No nos funcionaron los radios. Pero la fuerza aérea que había un sector de la fuerza aérea que después insurreccionó el 27 de noviembre totalmente, estaban ya alertas para apoyarnos y no pudieron controlar la base aérea. Entonces, los tanques que venían de Maracay no pudieron llegar, la fuerza aérea en contra, cuando amanece y vemos que la población en verdad no salió como de repente uno pensaba, bueno, todos los factores en contra. Y hay algo bien humano, José Vicente. Cuando yo subo a la azotea del Museo Histórico con los binóculos de campaña a ver a Miraflores rodeada de tanques, un batallón allí de infantería del Bolívar y ver que allí estaban y tener la conciencia que ahí habían compañeros, mis exalumnos de la Academia Militar, como lo fue tu hijo también, durante varios años, ya el presidente no lo habíamos capturado. Pensar en bombardear a Miraflores a Mansalva, bueno, no sé cuántos muertos hubiesen habido incluyendo la población civil. Ahí es cuando yo reúno a mis oficiales que eran unos cuatro o cinco oficiales que estaban allí, discutimos y tomamos la decisión de rendirnos. Pero mira, yo si la situación se planteara tal cual lo volvería a hacer. Jamás me arrepentiré de haber depuesto los armas. Creo que fue la decisión correcta. Entonces te decía que hubo no menos, que yo sepa, que sepamos nosotros, no menos de cinco intentos de golpe entre el 4 de febrero y el 5 de diciembre de 1993. El último, el vicealmirante Radamés Muñoz León. Nosotros activamos incluso para diciembre todas nuestras fuerzas civiles y militares para contragolpear. Ahí es cuando viene el allanamiento, perdón, a Yare, nos quitan los celulares, nos aíslan, nos presionan porque estábamos preparando una reacción ante el golpe. ¿Tú crees que el exministro de la defensa estaba planeando un golpe? Sin duda. Si es que conmigo se comunica un emisario del ministro de la defensa, del exministro de la defensa. ¿Para qué? Y nos piden neutralidad porque ellos saben que nosotros tenemos base militar y ellos no la tienen. Los tenientes, capitanes, subtenientes, sargentos, soldados, creen más en nosotros que en los generales que conducían por lo menos el alto mando en ese momento. Que nos trataron muy mal. Radamés Muñoz llegó a decir vamos a colocarlos y nos colocó peor que los presos comunes. sin derecho a tener un radio, un televisor, sin derecho a una neverita para la dieta, es decir, una requisa salvaje a nuestros familiares y a nosotros mismos. Y al mismo tiempo pretendió utilizarlo en un golpe. Sí, nos pedían neutralidad un poco para ganar tiempo y después quizás tomar otras acciones con nosotros. Entonces yo no tengo la menor duda que ese golpe iba para los primeros días de diciembre de 1993. Antes de las elecciones. Sí, unos días antes de las elecciones. De repente mañana aparece algún general, algún almirante intentando un golpe de Estado pero yo creo que no hay las condiciones. Nosotros recuerdo, José Vicente, que cuando ganó las elecciones aquella, la campaña electoral que ganó Carlos Andrés Pérez. Nosotros discutimos esas semanas antes y decíamos que era más fácil tumbar a Eduardo Fernández que a Carlos Andrés Pérez. De ese punto de vista nos convenía que ganara Fernández, ganó Pérez. Y la noche del triunfo de Pérez yo estaba en Miraflores trabajando allí y observé aquel pueblo en la calle y me sentí, bueno, mira, de verdad preocupado porque me decía, bueno, nosotros vamos, si Pérez como ya creíamos y él lo demostró no en rumba de verdad a la economía y al pueblo y la nación venezolana lo vamos a tumbar porque teníamos ya un movimiento preparado de hacía siete años atrás. Entonces, ahí fuimos llevando esto y nosotros analizamos entonces la teoría del chinchorro. Es decir, un gobierno que está comenzando es muy difícil de que un movimiento militar pueda tumbarlo. ¿Por qué? Porque hay una gran expectativa popular pero en la medida que el gobierno si no sabe conducirse en política, las políticas económicas, las políticas sociales, la política militar, comience a caer de nivel, llega al punto más bajo del chinchorro, ahí es cuando hay que golpear. Nosotros hicimos eso el 4 de febrero. Estaba en su punto más bajo el chinchorro de Carlos Andrés Pérez y lo golpeamos y lo tumbamos sin duda. Se cayó del chinchorro. Hasta ahora los militares cuando pasan a retiro y se meten a la política prácticamente han fracasado. ¿No puede ser ese el destino de Hugo Chávez? Pudiera ser pero yo creo que no se trata de Hugo Chávez, José Vicente. En este caso no es un militar que creo que ha sido así en casi todos los casos anteriores. Algún general, algún coronel que pide la baja o pasa al retiro y bueno, funda un partido político. Hay varios casos. En este caso es una generación, José Vicente. Somos cientos de militares que ahora estamos en la calle y vamos a incorporarnos a la expectativa y a la palpitación que estremece el cuerpo de la nación. Yo creo que por primera vez en este siglo hay un pueblo de pie y tú lo ves allá afuera. Hay un pueblo que quiere un liderazgo que se formó en los cuarteles. Nosotros, yo le digo mucho esto a mis compañeros, vamos a demostrarle a la clase política que no supo conducir a este país cómo en los cuarteles se forjan líderes porque los cuarteles y las escuelas militares son escuelas de liderazgo y nosotros pasamos veintitantos años allí. Yo creo, mira, perdón, yo creo que no se trata del caso individual de Hugo Chávez. Perdón, es que yo percibo lo que tú estás diciendo, cierto mesianismo castrense. Por el hecho de ser militares a veces formados en la academia militar podemos cumplir. Bueno, mira, no se trata de que sea, de que necesariamente sea así, pero a nosotros es un reto. Pudiera ocurrir lo que tú dices. Yo le decía a una periodista hace varias semanas, bueno, mira, de repente Hugo Chávez se desgasta como quieren muchos en este momento están ligando, como dicen, el desinflarse del mito. Bueno, si eso ocurre, que es una posibilidad, me iré a sembrar topochos a la orilla de la Arauca o del Santo Domingo. Pero mira, antes de llegar a eso yo voy a emplear todas mis fuerzas y los compañeros que van a estar conmigo lo vamos a hacer. Es una prueba, es un reto, José Vicente, no es un mesianismo, yo no lo veo de esa manera. Tú eres un mito. Mira, Aristóteles creo que decía que todo mito tiene una parte de verdad. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo lo dirá y la historia lo dirá. Pero si hay ese mito, José Vicente, yo soy ese núcleo de verdad. Ahora, yo creo que si hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía, y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, ahí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. ¿Tú te das cuenta de la inmensa responsabilidad que tiene? Trato de palparla en su exacta dimensión. Dicen que el llanero es el tamaño del compromiso que se le presenta. Yo voy a repetir esa frase que Simón Díaz la usa mucho y voy a empeñarme con toda mi fuerza, con toda mi voluntad por encima de los defectos que tengamos para estar a la altura de esa expectativa y de esa responsabilidad. Yo la palpo que es grande, José Vicente, pero vamos a enfrentarla con valor, con coraje, con mucha humildad, con mucha humildad de reconocernos hombres, ciudadanos, venezolanos con defectos y que necesitamos, como te decía ahora, como una esponja que nos alimenten, que vengan, que nos unamos los intelectuales, los estudiantes, los indígenas, los obreros y hagamos una gran red nacional para darle rumbo a un proyecto político de cambio profundo, de transformación profunda. Finalmente, hay una tendencia a considerar a Bolívar y al bolivarianismo como un anacronismo. ¿Qué es para Hugo Chávez Simón Bolívar? Mira, José Vicente, Simón Bolívar anda en los ojos de los niños, en los maizales de los campos venezolanos. Simón Bolívar forma parte de ese mito nacional. Es decir, un sueño de Venezuela, el sueño de un país distinto, no puede abstraerse de la idea de Bolívar. Simón Bolívar para nosotros es aquello que decía José Martí, el apóstol cubano. Todavía está en el cielo de América vigilando, ceñudo, con las botas de campaña puestas, porque anda en cada soldado. Yo anoche me despedí de dos soldados que me ayudaron a recoger mis cosas en el hospital militar y les decía, serán los últimos soldados por ahora que comande para esto de recoger libros. Y me sentí muy identificado con el soldado y allí anda, yo allí veo a Bolívar y lo veo en los ojos de los niños, en los dibujos que mandan los tantos niños venezolanos que se hicieron presentes en nuestras cárceles dignidad, a través de papelitos, dibujos, la cara de Bolívar, aviones soltando paracaidistas, en el rostro de los indios yucpas pisoteados por los sectores dominantes del país, en los yanomami, en los obreros de Caracas, en los estudiantes de las universidades y liceos venezolanos, allí yo veo a Bolívar, es decir, él está presente en el espíritu nacional, forma parte de la esperanza de la nación. y perdóname antes de terminar esta importante entrevista que te agradezco, el bolivarianismo, se llama anacrónico, pero yo creo que como decía Simón Rodríguez también, aquí se trata de inventar, Bolívar concibió el sueño de una república y hay bueno hasta dos proyectos de constitución elaborados por su genio, todo un proyecto, una concepción geopolítica que está vigente, es decir, el nuevo bolivarianismo ahora acompañado de la idea digamos filosófica de Simón Rodríguez y de la idea social de Ezequiel Zamora, yo creo que es exactamente lo que este mundo desideologizado venezolano y latinoamericano necesitan para irrumpir con un planteamiento serio, original y propio de nuestra idiosincrasia, eso es una bandera ideológica para la lucha ideológica. Sintetízame, pero de verdad, ¿qué hay después de por ahora? Después del por ahora hay el para siempre, José Vicente, que fue una manera de completar aquello que quedó como en el aire, para siempre la lucha y para siempre el por ahora es complementario del para siempre porque ese por ahora fue como un reflejo de un alma de luchador que estaba como derrotada en ese momento y sin embargo dice, bueno, esto es por ahora esta derrota, pero el para siempre es la continuación bueno, de nuestra lucha para tramontar este siglo. Yo le decía a los compatriotas que estaban allá afuera esperándonos y a los compañeros que se fueron de baja yo no tengo la menor duda José Vicente, no que Hugo Chávez va a tomar el poder en Venezuela, no se trata de una figura o de un hombre, yo no tengo la menor duda que la generación bicentenaria de venezolanos que somos la mayoría vamos a tomar el poder político en Venezuela, vamos a echar del poder a quienes condujeron al país a este drama nacional a este drama histórico y vamos a construir un país digno para las generaciones que vienen. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias José Vicente. Claro. Vamos a agarrarnos a la paz, el amor, diría Caínto Vicente, la solidaridad nosotros por lo gobernar para el pueblo. Aquí, en Venezuela, también se está buscando la solidaridad y la solidaridad y la solidaridad la solidaridad y la solidaridad ¡Gracias!